Hola amigos de Facebook, aquí estamos con un nuevo video. Vamos a hacer chilitos rellenos de queso con la salsa con los chiles secos. Estos son chiles morita, este es chile puya, este es chile ancho, este es chile california, chile guajillo y un chile negro con cilantro. Sal, ajo granulado, orégano un poquito y también ajo natural. Les voy enseñando el proceso de cómo se va a ir desarrollando esta deliciosa receta, espero que les guste. Aquí a la cebolla le puse ajo granulado y pimienta negra recién molida, para el rato acitronarla y sazonar la salsa que va a ser para los chilitos rellenos. Aquí ya estoy asando los chiles. Y voy a poner a cocer lo que va a ser la salsa. Conforme voy asando los chilitos los meto aquí en la bolsa de plástico para que se suden un poquito y sea más fácil pelarlos. Yo no les pongo aceite, solamente los lavo muy bien los chiles y así los aso directo. Si gustan para facilitarse, apuntarles un poquito de aceite a los chiles está bien, pero si no, pues se pelan fácil sin aceite. Aquí se va cociendo la salsita. Solo se pelan los chilitos. Aquí ya quedó cocido el chile para la salsa. Aquí ya tengo los chilitos pelados. Y ahorita voy a empezar a acitronar lo que es la cebolla con ajo molido y pimienta negra recién molida. Los vamos a rellenar con queso suizo y con queso guda. Aquí ya tengo el chile molido y lo voy a hacer con crema. Entonces le estoy poniendo heavy cream. Este, o crema de leche, pienso que así se debe de decir. Y los vamos a acompañar con aguacates. En un rato les enseño el final. Aquí dejamos que suelte un hervor. Esto que ven aquí es el orégano. Y ahorita incorporo el cilantro. Que suelte otro segundo hervor ya con los especies y todo. Y ya a su gusto. Este, lo que quieran ponerle de sal y todo eso pues ya es al gusto de cada quien. En el segundo hervor y ya para el tercer hervor pongo este, la crema. Para que quede un poquito cremosito el caldito. Y ya que hierva, este, le pongo los chilitos. Gracias. 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 Si pudieran oler que delicioso huele. Que suelte un hervor y ya los chilitos los pongo cuando están listos para servirse. Los dejo que hiervan unos 5 o 10 minutos, depende. En un ratito les enseño el final. Riquísimo. Aquí ya voy a ir metiendo los chilitos para que queden bien ricos y se vaya derritiendo el queso. Ya se me anda aturando. Los dejamos ahí que floten solitos. Chocolaté. Chocolaté. Amigos de YouTube y aquí pues ya casi están listos los chilitos. Para comerlos. Dejen que hierva y que les brote así como esta grasita que es el sabor más delicioso. Si pudieran oler a través de la cámara les encantaría. Y no se preocupen, no se sale el queso para nada de los chiles. Este, y ahorita van a ver ya el resultado final. Amigos de YouTube, este es el resultado final de los chilitos rellenos. Como ven no se sale el queso para nada. Así es como le gusta a mi esposo. Con el oro verde, el aguacate y todo muy delicioso. Que lo disfruten ustedes también. Con el oro verde, el aguacate y todo muy delicioso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.